Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez no es ninguna noticia ni de Animal Crossing ni de Pokémon, sino que os quería preguntar exactamente si queríais que siguiera con lo que viene siendo la excepción de evolucionando en Rubio Mega o Zafiro Alpha. He visto, bueno he subido no se si 10 o 8 vídeos, ya no me acuerdo vale, creo que eran 10 vídeos, en los que os enseñaba como desde el Pokémon, desde el principal, pues evolucionaba hasta la forma final incluyendo como se consigue las Mega Piedras, donde encontrarlas, como usarlas, todo, entonces os enseñaba todos los Pokémon, principalmente quería hacer lo primero de región de Hoenn y luego ir con las siguientes regiones. Pero bueno, con el poco tiempo que tengo, que ya lo sabéis, que ahora mismo no tengo mucho tiempo, ya sabéis que trabajo de 9 a 1 y media, voy a ir a casa, comer, todo y a las 4 hasta las 7 y media volver a trabajar, entonces tampoco me da tiempo a estar mucho tiempo, pues eso, ni jugando ni nada. Entonces quería preguntaros más bien si queréis que siga con esta sección de evolucionando en Zafiro Alpha y Rubio Mega, porque sé que os ha gustado, sobre todo en los primeros vídeos tienen más de 1000 reproducciones, mucha gente la daba like, otra gente claro la daba, no le gusta, porque se cree que son vídeos como más tontos, que son para principiantes, pero es para eso, esa sección, claramente lo digo en los primeros segundos como siempre de todos los vídeos, digo que esa sección es para los principiantes como para los no tan principiantes, porque muchos de nosotros sabemos, los Pokémon que nos gustan sabemos cómo evolucionan, pero aprendernos cómo evolucionan los 700 Pokémon es absolutamente imposible saberse en qué nivel evolucionan todos, yo por ejemplo los de la primera generación, que es la que tanto he jugado, me sé en qué nivel evolucionan hasta qué sitios aparece y todo en canto, pero por ejemplo yo no me sé, por ejemplo el Puchena, por ejemplo otra vez sí que yo tampoco tenía ni idea de cómo, a qué nivel evoluciona, cada uno sabemos los que nos gustan, ya sabéis que a mí me gusta Growly y sé cómo evoluciona Arcanine ni por nivel ni felicidad, sino que es una piedra a fuego, entonces como hay tantos Pokémon y tantas formas distintas de evolucionar, pues decidí hacer esta sección, sobre todo para los que ya sabemos, más o menos, pues a lo mejor está en el 16, en el 18, y luego ves el vídeo, ah pues mirad en el 16, o en el 18, y sobre todo para los que estéis empezando, porque sé que hay muchísima gente que está empezando ya a jugar a Pokémon, y sobre todo era para eso, para los que tampoco saben mucho jugar, y eso pues al menos hacer una sección para que les ayude a ellos, porque no solo los que empiezan a jugar, saben, han capturado Pokémon, pero no saben ni a qué evoluciona, ni a qué nivel, y si tiene mega evolución, porque claro, los que estáis empezando ahora mismo, esto os parecerá una cosa bastante complicada de aprender, pero bueno, es cuestión de ir practicando y jugando y nada más, es lo único que os quería preguntar en este vídeo, era eso, era un vídeo informativo, por así llamarlo, y os quería preguntar eso, si queréis que siga con esta sección, no sé si queréis que siga o no siga, dejádmelo en los comentarios, si queréis que siga con esta sección, sé que os gusta mucho de vosotros, tiene muchísimas reproducciones, tiene muchas más reproducciones, lo que viene siendo las propias noticias de Pokémon, los propios eventos de Pokémon, tienen más reproducciones, entonces quería preguntaros si queríais que siguiera o no, claro, si queréis que siga, lo suyo es que terminar esta sección, si me diera tiempo, antes de que empezara Pokémon Sol y Pokémon Luna, para luego empezar con la sección de Pokémon Sol y Pokémon Luna, también en cómo evolucionarlo y eso, pero, principalmente os quiero preguntar a vosotros, si vosotros queréis que siga con esta sección o no siga con esta sección, eso es lo principalmente que yo quería preguntaros, y sobre todo eso, dejadme en los comentarios si queréis que siga o que no, y bueno, pues lo más seguro que si sigo, pues como son noticias, todos los días, ya seis a las cinco y media de lunes a viernes tendréis noticias, de Pokémon Animal Crossing, y si no hay vídeos que no hay noticias, entonces, principalmente, pues, siempre quiero subir uno de lunes a viernes, si no, pues ya sé si es un gameplay, o un vídeo, lo que sea, o lo que fuera, pero, principalmente, eso, si no, pues tendría que ser cuando me coja los 15 días de vacaciones que me corresponden, o algún día de fiesta, por ejemplo, el 12 de octubre es fiesta en toda España, entonces no se trabaja, y aunque me tuviera que ir a la sucursal de Segovia, tampoco tendría que ir, así que es fiesta, pues a lo mejor ese día, si veo que tengo energía, pues haría un maratón, es decir, 12 vídeos, ya sabéis, de 12 de la mañana a 12 de la noche, igual que el último maratón que hice con Animal Crossing, entonces sería un maratón de evolucionando en Río Omega y Cefilo Alpha, vosotros me vais pidiendo los Pokémon, y yo os grabo el vídeo y os lo subo al canal, eso sería más o menos cómo lo puedo ir haciendo a partir de ahora, y si no, pues ya veré a lo mejor un maratón un fin de semana, o otro, aunque este fin de semana ha sido un poco raro, ¿vale? ha sido un poco raro, no voy a decir lo que ha pasado, pero bueno, así que nada más, no quiero alargarme más en este vídeo, porque ahora sí que estoy viendo el vídeo de cómo, de cuánto llevo, sobre todo para eso, para no pasarme, así que nada, solo quería preguntaros eso, si queréis que siga con esta sección, o que no siga con esta sección, que me dejéis en los comentarios, que le deis a like, que le deis a dislike, y si le deis a dislike, al menos me dejéis el por qué nos gusta el vídeo, porque sé que a muchos nos gusta estos tipos de vídeo, pero bueno, a la gente que está empezando, claro que le interesa estas cosas, además incluso yo cuando yo estaba empezando, esto no lo había, esto de YouTube, pues había muy poca gente empezando en el mundo de YouTube, entonces, pues lo suyo sería eso, ¿no? que al menos, yo que sé a varias cosas y puedo enseñaroslo, pues al menos enseñaroslo a vosotros, que no tenéis mucha idea, ¿vale? por así decirlo, así que nada más, voy a ir dejando que se me alarga el vídeo, así que nada más, gracias a todos por ver el vídeo, dejadme en los comentarios, like, dislike y todas esas cositas, ¿vale? para lo menos a ver si os gusta o no os gusta, y si ya veo cómo os gusta o no os gusta, pues ya veréis si hago maratones o cómo lo hago, o dejádmelo en los comentarios, como queréis que lo haga, así que nada más, gracias a todos por el vídeo, nos vemos los próximos, ¡hasta luego!